Teníamos que pasar sí o sí por la foto y después al final del certamen nos dimos cuenta que la foto era el premio en un cuadro y demás y quedaba muy lindo el detalle, así que bueno, nosotros sin pensar que lo que era se dio algo muy lindo y bueno, quedó un recuerdo hermoso para el salón y para nuestro grupo. ¿Cómo fue? ¿Qué cantidad de chicos llevaste? ¿Cómo fueron las categorías y los rubros? Bueno, este año tenemos chicos muy nuevos, algunos chicos también que se han ido por distintas circunstancias, como siempre van pasando en todos los grupos. Formamos un grupito pre-infantil nuevo con el profe Johnny Villaseca que este año me ha dado una mano muy grande. Gracias a él también le hemos formado buenos malambistas. En tres, cuatro meses ya hemos tenido chicos que ya zapatean, así que es un logro grande para nosotros porque en otros años nos costaba por lo menos dos años mínimos formar un bailarín y este año en tres, cuatro meses hemos formado bailarines que han subido arriba del escenario a competir. Y bueno, llevamos categoría pre-infantil, llevamos categoría infantil, llevamos categoría juvenil mayor y llevamos la categoría adulta más o menos alrededor de 70 personas, 53 bailarines, así con los 70 hicimos, con los papás acompañantes, así que en total hicimos unas 70 personas del grupo. Y los triunfos han sido interesantes, las copas, estaba viendo la cantidad de copas que han traído. Sí, muchos premios, hubo un nivel muy lindo, muy parejo entre todos los grupos, había muchos grupos de acá de Córdoba que nunca los habíamos visto, así que estuvo muy bueno compararse con ellos porque generalmente a veces nos toca competir siempre con los mismos grupos y sabemos más o menos qué rubro fuerte de uno y qué en otro y bueno. Pero en esta competencia hubo muchos grupos de la zona ahí de La Paz, de La Tapia, de Villa Dolores, de Villa Sarmiento, de Villa Las Rosas, de La Calera, de Córdoba Capital, de Mina Clavero, había grupos que no lo habíamos cruzado nunca y bueno, realmente fue muy lindo porque se vieron distintos trabajos que venimos viendo. Lo importante de esto, como decías, en cuanto al grupo es la renovación que va teniendo el grupo año a año. Sí, la verdad que es muy lindo porque se ha formado un grupo hermoso y gracias a los papás también le apoyo porque cuando le propusimos esto allá cerca de junio, que fue en Montemais, que fuimos a un certamen por primera vez, ellos subieron a un escenario y subieron a disfrutar. Por ahí otros chicos que tienen más conciencia suben un poco más nerviosos, un poco más ansiosos y bueno, en el caso de ellos fue algo muy natural y ahora en esta competencia también fue lo mismo. Así que bueno, agradecido a ellos, al grupito nuevo que se está formando y al grupo de los chicos grandes y juveniles mayores que fueron los que trajeron la copa en su categoría, que han progresado mucho. Este año han logrado grandes cosas a pesar de su corta edad. Los grandes, digamos siempre, como decimos siempre en la jerga cariñosa, los viejitos siempre presentes. Sí, los viejitos también, un grupo muy lindo, estrenamos ropa con ellos también, así que bueno, quedamos segundos en general, con ellos ahí nomás, pero bueno, un grupo hermoso que se ha formado. Esta noche tenemos un chivito que nos trajimos de allá de Villa Dolores. Así que bueno, vamos a comer todos juntos, hoy no va a haber ensayo, hoy va a haber comida. Qué bueno. Y bueno, vamos a analizar un poco las planillas, vamos a ir viendo los rubros, qué detalles tenemos para mejorar para ahora, para el 14 de octubre, que es un gran certamen que se realiza en Coronel Molde. La verdad que interesante, ¿no? Que yo sé que vos sos como los técnicos de fútbol, ¿no? Perdón, una, lo que es práctica es práctica, para el ocio casi nada. Pero bueno, hoy felicitaciones por estos logros y por ese chivito que seguramente van a saborear. Pero che, pero son 70 con un chivo, me parece que... No, no, hoy vamos a comerlo. Ahora si se están enterando algunos, vamos a comer con los adultos nomás, con el grupo, los grandes. Ah, no, no vayan todos, imagínate. No, son un montón. No, pero sí, realmente quiero agradecer también al apoyo de mi familia, porque llegaba a las 12 de la noche, el otro día levantarme y entrar a las 7 a trabajar en el colegio. Eran muchas horas de cansancio y de esfuerzo y bueno, todo eso me ayudó. Y bueno, vuelvo a agradecer de nuevo al profe Johnny Villaseca, que me dio una mano grande, grande, grande. Y que él casi los ha formado él a los más chiquitos, así que siempre se lo digo. Así que me está dando una mano muy grande en este camino, que cada vez se crece más el grupo. Esto, en cuanto a viajes, esto del 14 de octubre en Molde, ¿se después prosigue algo más o ya estás elaborando lo que va a ser el cierre de cada año? No, creo que la última es ahora el 14 de octubre. Y después ya, bueno, trabajar para los cierres de talleres, para los cierres nuestros. Así que hemos hecho un año muy lindo. A pesar de que empezamos un poco cabizbajo, porque se habían ido mucho del grupito infantil, se agregaron y agrandó mucho el grupo juvenil, pero el grupo infantil se habían como cansado de tantos años de rutina, como pasa en todo deporte, en toda disciplina. Bueno, y esperemos que en algún momento van a volver, seguramente. Pero bueno, empezamos un poco con el pie izquierdo, pero fuimos formándolo. Estos chicos, te digo, en tres, cuatro meses, los subimos a un escenario y realmente nos dan mucha satisfacción. Y creo que el año que viene van a estar a full y van a estar ahí con el grupo infantil poniéndole el pecho. El 20 de octubre van a estar en la fiesta que van a cruzar Martín con el grupo Huella. Sí, también estamos ahí y vamos a presentar algo, seguramente. Así que bueno, estamos analizando un poco. El otro día me preguntaba a Eger, yo le digo, bueno, dejame que pase esta competencia y seguramente vamos a estar colaborando, como colaboramos con todas las instituciones de acá de nuestro pueblo y tratamos de darle una mano. Y como ellos también nos dan una mano a nosotros, así que bueno, agradecido con todo el pueblo.